El evento de Enrique Peña Nieto 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 ¡Vámonos! 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 ¡Tíralo para allá! ¡Vámonos! ¡Porque no se nada de la vida! ¡No hay reglas! ¡No se da la autoridad! ¡No nos están ayudando! ¡Nos están golpeando a la gente! ¡No hace nada! ¡No hace nada! ¡No hace nada! ¡Parecíralo para allá! ¡Parecíralo para allá! ¡Señor, en esta parte acaban de golpear a patadas y golpes a un ciudadano! ¡Vámonos! ¡En los muertos de nada! ¡Vámonos! ¡Por todos los pueblos! ¡Parecíralo para allá! ¡Nosotros no estamos lastimando a nadie! ¡Yo lo entiendo señor! ¡Pero por qué no piden respuesto! ¡Por ustedes están agrediendo y no han hecho nada! ¡Por todos los pueblos! ¡Ola mierda! ¡No la mierda! ¡No la mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!